El restaurante Amonar en Echea, en colaboración a Ampac, distribuidora de alimentación desde 1918, tufaréis en este espacio, de plato a plato, con Aingeru Rodríguez, el sabor de lo auténtico. Retomamos nuestra marcha informativa después de esta pequeña pasora para la publicidad. Seguimos con más secciones, en este caso de plato a plato. Ya sabéis, la cocina como elemento fundamental de este tiempo de radio. Un programa que os acompañará hasta la una en punto de la tarde, si así lo queréis, con muchos protagonistas, dos de los cuales os paso a presentar. Aingeru Rodríguez, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Y José María París, que también nos acompaña, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Buen fin de semana, gracias a los dos por venir un sábado. ¿Dónde os lo vais a pasar mejor que aquí? Por eso, por eso nos venimos. ¿Qué hacemos el sábado? Pues vamos a ver a Miguel, ¿no? Y salimos con hambre siempre, ¿eh? No, pero hidratados salís porque os damos agua. Comida no nos dan agua, la que quedamos. Bueno, pero es cierto. ¿Tú sabes lo importante que es para el cuerpo la hidratación? Nosotros procuramos que salgáis hidratados. La próxima vez traeremos el horno y haremos una chuleta o que sea. Bueno, 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 todo se puede hablar, ¿eh? Todo se puede hablar. Bueno, bienvenidos. Costillas de cerdo ibérico al horno, a la miel de mostaza. Esta es la receta de hoy, ¿eh? Esta es una receta de las que a mí realmente me ponen los pelos o los cabellos de punta. ¿Por qué? Porque es sencilla, muy poquitos ingredientes, fácil de elaborar en casa cualquier persona. Solo tenemos que tener un horno y las costillas, hay que decirlo, costillas de cerdo ibérico, a mí nos hacen llegar las de montaraz, que esto es un espectáculo acabado. Espectaculares. Espectaculares. ¿Y los ingredientes? Pues mira, para dos, tres personas, 500 gramos de costilla de cerdo ibérico, en este caso de montaraz, dos cucharaditas soperas de miel, una cucharadita sopera de mostaza de yon, de mostaza de yon, dos cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra, una pizca de pimienta negra molida y una pizca de sal. Fijaros qué poquitos ingredientes. Y nada, vamos a empezar con la receta porque es tan fácil, tan fácil, siempre menos es más. Las últimas recetas que hacemos siempre son así cortitas, pero para que todo el mundo pueda acceder a ellas. Y, pues bueno, vamos a empezar. Vamos a precalentar el horno a 180 grados, vamos a salpimentar las costillas, le vamos a poner un poquito de aceite y las vamos a meter al horno. Unos 20 minutitos. Cuando empiecen a cambiar de color, le vamos a ir pintando, le vamos a ir dando vueltecitas con cuidado de no quemarnos, un guante de estos de protección y una brochita de gastronomía. Y vamos con ese pincel, las vamos a ir pintando. Y si vamos a dar tantas vueltas como nos hagan falta, hasta que llega un punto que vemos que la costilla ha cogido completamente un color doradito, porque hemos hecho esa mezcla de la pimienta, el aceite de oliva virgen esta, la mostaza, la miel, con esa pizquita de eso y con ese mejunje, vamos a decir así, les vamos a ir dando, dando, dando con la brochita hasta que veamos que ya cogen un color totalmente dorado. Al final lo pondremos en el horno a 200 grados, como unos 5 minutos más, para que queden crujientes por fuera y que queden espectaculares. Y una vez dicho esto, a mí me gusta acompañar este plato con un poco de arroz aromatizado, un arroz blanco aromatizado que lo podemos aromatizar con cualquier hierba, por ejemplo, un tomillo, un laurel, el orégano, en rama siempre estoy hablando, para dar un poquito de aroma. Me encanta esta combinación de estas costillas de cerdo ibérico de montanaz con un poquito de arroz blanco aromatizado y aprovechar esos juguitos que nos han quedado para poner el arroz también un poquito por encima. Esa sería la presentación, o sea que es muy sencillo. Bueno, ¿qué tiene? Ya sé que no eres, en fin, no puede ser muy subjetivo, ¿no? Pero el ibérico montanaz, ¿no? ¿Qué tiene que es una maravilla, José María? Es importante esa apreciación, es muy importante saber que de montanaz todo lo que hay viene de la dehesa, eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Y la dehesa, por allá, pueden pasar tanto los que son considerados bellota como los de cebo de campo, es muy importante, porque hay muchos cebo de campo que no pasan por la bellota, perdón, por la dehesa, ¿no? Y en la dehesa que se come siempre la bellota, no. No, mira, estamos ahora a puertas de, va a empezar ya la montanera, que empieza ya el otoño, diciembre, a finales de, bueno, depende del mes, con la llegada del frío. Y ahí es cuando empieza a caer la bellota, y ahí es cuando el cerdo que está en la dehesa empieza a alimentarse diariamente de la bellota. Entonces es muy importante esa alimentación natural, que unos comeran más menos bellotas, pero la alimentación en la dehesa es totalmente natural, son recursos naturales, pastos, y esa es la diferencia entre ibéricos e ibéricos. ¿Qué haríamos en nuestra vida, en nuestra cultura, sin el cerdo? Bueno, el cerdo es, vamos, y además que hay diferentes razas, ¿no? Pues no hay que decirlo, pero en este caso estos productos que además están en plena naturaleza, porque al final son animales que están en el campo, ¿no? Pues tienen un plus, porque incluso esa bellota que ha cogido cierta humedad, también esa humedad le favorece la digestión al animal, o sea que esa humedad está aportando también el agua necesaria, o sea que es muy importante que sean animales que estén criados así y que se suscribieran con esas condiciones, ¿eh? Para mí lo más importante, la alimentación del animal. Luego el sacrificio también es muy importante, que no digamos las conservas. Que no sufran, ¿no? Sobre todo, ¿no? Totalmente. Lo bueno en Montaraz es que se controla todo, absolutamente todo, todos, todos los procesos, desde su nacimiento hasta la distribución. En cualquier caso ese sufrimiento se traduce en una carne del deterioro, ¿no? El animal está en tensión, entra en crisis en esa situación, entonces no se le puede sacrificar en esas condiciones. Ellos tienen que entrar en calma total, tranquilos y dormidos. O sea, no se dan cuenta. Bueno, pues hoy hemos querido acercarnos una vez más al cerdo, ¿eh? Que tiene miles y miles de recetas, esas costillas de cerdo ibérico al horno, a la miel de mostaza, ese es el proceso sencillo, ¿eh? Es muy sencillo, es muy sencillo, porque al final lo que se trata es que tampoco, o sea, cocina hay que pasar tiempo, hay que echarle ganas, ¿no? Pues sobre todo hay que hacerlo con mucho amor. Siempre digo mismo, cocinar con amor es un brus. Entonces, ¿qué pasa? Lo haces para disfrutar. Entonces, cogerse el tiempo necesario para que estos platos, que son tan sencillos, lleven todo el proceso, que aquí, por estar en radio y tener el tiempo contado, pues no lo alargamos. Pero sí que es verdad que puedes hacer muchas cosas, incluso esa misma costilla, la puedes previamente adobar un poco con este preparado de mostaza y miel, ¿eh? Pues con ese aceite, la mostacita y tal, las puedes hidratar antes de meterlas al horno, tenerlas en un recipiente de un día para otro y tal. Se pueden hacer muchas cosas, pero fundamental que se sigan los procesos de cocción al rajataba, para que en sus tiempos, que cuando veamos que empieza a dorar, empezar a pintarlos y darle la vueltita, y venga, y otra vez, boom, boom, y con... Eso es fundamental. Bueno, pues el cerdo hoy ha protagonizado unos minutos de antena en esta sección de Plato a Plato. La semana que viene más. Por cierto, la semana que viene volvemos a la carne de caza, ¿eh? El cerdo también nos espera, que mira, que da para mucho, ¿eh? Muchas recetas. Buen fin de semana a los dos. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. El restaurant Amonar en Echea, en col·laboració amb PAC, distribuidora d'alimentació des de 1918, t'han ofert aquest espai.